El comercio entre Guatemala y la Unión Europea sigue desarrollándose de manera muy fuerte. Justo hoy recibimos los datos del comercio de 2022 y se ve un crecimiento de más del 30% de las exportaciones de la región hasta la Unión Europea. Cuando se mira a la cartera de productos que se exportan, se ve mucho producto agrícola, por supuesto, y cuando se ve al detalle de los productos, se ve que la mayoría de los productos que se exportan desde Centroamérica y de Guatemala en particular son ya productos y cadenas de valores profundamente marcadas por la sostenibilidad. Justo piensan que en el caso de Guatemala el producto más importante para las exportaciones de la Unión Europea se ha hecho el aceite de palma. ¿Y por qué el aceite de palma de Guatemala está creciendo tanto? ¿Por qué el aceite de palma de Guatemala ha conseguido desarrollar un sistema de sostenibilidad que ya lleva años luchando a la deforestación e empujando políticas muy detalladas, muy firmes en términos de sostenibilidad? Entonces, de una manera es verdad que la sostenibilidad ya se ha hecho un modelo de negocio en nuestra relación bilateral. ¿Dónde está eso? Eso claramente es una oportunidad enorme que sigue desarrollándose en la relación bilateral. ¿Dónde está el desafío? El desafío es desarrollar aún más las cadenas de valores a nivel local y para que los pequeños y los medios productores puedan cumplir con el mismo nivel de normas y de sistemas, con lo cual ya cumple sectores más avanzados. La cosa importante es enfocarse en un sistema país, donde más allá de los gremios puedan desarrollarse sistemas de sostenibilidad que se aplique a todo el país y que entonces puedan apoyar también a los pequeños y a las medias empresas a colocarse en un nivel de competitividad global donde la sostenibilidad tiene que jugar un papel esencial. Gracias. 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 Gracias.